¡Aumento de energía! Hay actividad sísmica ¡Ok, ya llegó! ¡Vec, estás listo! ¡Ya sabes qué hacer! A tu señal, Spider-Man ¡No! ¡Wilman! ¡Wilman, vengan a bajarnos! ¡No turno, niño! ¡Espera, espera! ¡Ese no! ¿Crees que sea Spider-Man? Ah, no, 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 es como su versión europea, estuve leyendo algo sobre él, para nada es Spider-Man ¡No, Vec! ¡Tiene el carrusel, se está yendo grande! ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él es el Mono Nocturno ¿Mono Nocturno? Sí, sí ¡Mono Nocturno! ¡Mono Nocturno! ¡Sálvanos! ¿Qué onda, Mono? ¡Ayúdanos, Mono Nocturno! ¡Estamos atrapados! ¡Ay, no, no! ¡Ayuda, ayuda! ¿Estás bien? ¿Vamos al plan B? ¡Sí! ¡Golpearlo con algo que no pueda absorber! ¡Yo a la izquierda, tú a la derecha! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso le dolió! ¡No pares! ¡Spiderman! ¡Mantén tu distancia! ¡Eso intento! ¡Que no se acerque a la rueda de la fortuna! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Ahí! ¡Get dentro! ¡No! 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 ¿No es? ¡Bien! 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 ¡Acábalo! ¡No! 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 Ya es tarde Pase lo que pase Fue un placer Beck, ¿qué haces? Lo que debí hacer la última vez Beck, ¡no lo hagas! Beck Señor Beck Gracias a Dios Te besaría ahora, pero vomita del miedo y me lo tragué Oh Oh